Durante estos tiempos, ayudaron en casa, por ejemplo, haciendo las compras, pero no dejaron de hacer lo que más les gusta. Y así, concientizan su región. Es difícil para ellos estudiar y trabajar, pero siempre serán ejemplo de alegría y esperanza. Aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Fuerza, juventud. Tu herencia que con sacrificio Bolivar dejó, mi experiencia y algo de inocencia que se complementa.